Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de si deberías tirar o no deberías tirar al banner de la primera parte de Shaman King Y bueno, esta vez voy a hacer este vídeo antes de que salga el banner, porque ya me han dicho varias personas que haga el vídeo antes de que salga el propio banner Y como a mi en un principio me da igual siempre cuando esté la información aquí, pues lo voy a hacer ¿Qué se viene en este banner? Pues se viene a Yoha Sakura y a Anna Kiyoyama que son de Shaman King y además vienen Salisa, Lisa y Filia como personajes de Grand Summoner Salisa es un personaje nuevo que me van a meter también en este banner, no ha salido en ningún sitio anterior así que vamos a hablar de él Pero bueno, como siempre hacemos en este tipo de vídeos, pues hablamos de los personajes, que es lo que hacen, si ya no hemos hablado antes de ellos Y dependiendo de vuestra situación, pues os digo que tiréis o no tiréis, aunque ya os digo que bueno, aquí vendría bien que sacarais a Yoha o a Anna o a los dos Porque son personajazos, son buenísimos Y si tenéis la gema, pues probablemente habréis de tirar, pero bueno, luego hablaremos de eso y bueno, también hablaremos del equipamiento, o sea, el banner de equipamientos Pero bueno, vamos a empezar con el crossover summon este Tenemos a Yoha, que la skill se llama Shockwave Budagiri, tiene 13 segundos de cooldown y un break de 900, hace un 2200% de daño físico de fuego E incrementa su propio daño en un 20% cada vez que su skill se utiliza, hasta un máximo de 100%, ¿vale? Entonces se va a hacer, si lo damos 5 veces, se va a, o sea, va a tener un 100% más de daño El arch se llama Hallowblade, tiene un break de 1300, hace un 22000% de daño físico de fuego Incrementa el daño físico de todos los aliados en un, o sea, por el número de veces que hemos, que hemos activado el arch En un 20% durante 15 segundos, ¿vale? Esto quiere decir que, si lo activamos una vez, pues nos va a dar un 20% durante 10 segundos Si lo activamos dos veces, pues meternos un 20%, va a ser un 40% Y así sucesivamente hasta un 120%, ¿vale? Que será habiéndolo usado 6 veces El true arch se llama Inner Spirit, tiene un break de 2000, tiene un 48000% de daño físico de fuego Incrementa el arch de todos los aliados en 4 Y incrementa el ataque de las unidades de fuego en un 100% durante 20 segundazos Estos son 80 de arch, lo cual es bastante Y si no recuerdo mal Es tipo E El archien, por ende, puede, vamos, puede stackear con Juno, puede stackear con un montón de personajes Con los que, bueno, lo que va a poder hacer sin eje Después tenemos las habilidades que son Shaman, Damage Up o Near Death level 2 Y Damage Reduction o Near Death level 2, ¿vale? La Shaman, que es la pasiva exclusiva de él Es que cuando él no tiene status ailment Se da 3 de Art Gauss por segundo Es decir, que si llevamos, por ejemplo, a Fina en el equipo Pues aquí nuestro querido amigo Joe Va a estar todo el rato dándose 3 de Art por segundo Lo cual está muy, muy, muy bien Luego tiene un 10% más de daño si le queda menos de un... No sé, lo de Near Death, no sé cuánto es Creo que era un 20%, o sea, se le queda un 20% a la vida Y luego recibe un 10% menos de daño cuando está, eso, un 20% a la vida Después tenemos a Anna Kiyoyama Que es la mujer de Joe La skill se llama Silence, o sea, tiene 12 segundos de Q La 9400 de Break, hace un 1200% de daño mágico de tierra Reduce la evasión del enemigo en un 10% durante 8 segundos El Art se llama Spirit Taming, tiene un Break de 1000 Hace un 13.000% de daño mágico de tierra Incrementa el Art Gauss de todos los aliados en 20 Y además reduce el daño que hace el enemigo en un 25% durante 15 segundos Esto es muy, muy bueno, la verdad Es un pedazo de Art Luego el True Art se llama Come My Shikigami Tiene un Break de 1600, hace un 35.000% de daño mágico de tierra Ignora, o sea, todos los aliados ignoran la defensa del enemigo en un 100% durante 20 segundos Y además incrementa el daño de las unidades de tierra en un 50% durante 20 segundos Esto también es bestial para Virago o cosas que tienen mucha, mucha defensa De verdad, es increíble Luego sus pasivas son Fiancé, Additional Attack level 2, Equipment of Speed Up level 2 Pues la Fiancé es que aumenta el daño de las unidades de tierra y de fuego en un 40% Lo cual es increíble La habilidad de Additional Attack es que tiene un 20% más de daño cuando está en break el jefe o enemigo Y luego tiene un 10% de recuperación de equipamiento Por último tenemos a Salisa Porque a Lian y Filia, bueno, voy a hablar de ella por encima Pero no voy a leer lo que hace exactamente Salisa, que la skill se llama Fikare Tiene 10 segundos de cooldown, hace un Break de 400 Hace un 1700% de daño físico de tierra Y tiene una probabilidad de reducir la evasión física del enemigo En un 10% durante 100 segundos Luego el Ar se llama Giavelotto O como se pronuncia eso Hace un Break de 1400, hace un 15500 de daño físico de tierra Y reduce la resistencia física de tierra del enemigo En un 15% durante 6 segundos Si el Efforts Rewark es su pasiva Está al máximo Pues esto se duplica Es decir, tendría un 30% menos de resistencia de tierra y física Luego tenemos el True Art, que se llama Potatura Tiene un Break de 2200, hace un 41% de daño físico de tierra Incrementa la recuperación de skill de todos los aliados en un 100% Y además le da un 60% de daño físico a todos los aliados durante 10 segundos Y bueno, cuando está el Efforts Rewark Pues esto de efecto está... O sea, se convierte en el doble ¿Qué es lo de Efforts Rewark o Efforts Rewark? Pues es una muy buena pregunta, que pensaba que iba a estar aquí Y no sale Así que voy a mirarlo rápidamente en el Discord oficial Y os lo digo en un segundito Es Alisa Uy Lo he escrito mal, le he puesto con una S Vale, la pasiva Es que cada vez que utiliza su skill Gana un stack de esfuerzo ¿Vale? Y hasta máximo de 10 Y cada vez que utiliza... O sea, cada vez que tiene un stack de esfuerzo Incrementa la recuperación de skill en un 10% Por cada número de esfuerzo que tiene... O sea, un puntito de esfuerzo que tiene ¿No? Hasta máximo de un 100% Es decir, que cuando utilicemos 10 veces la skill Aparte de tener el doble de efecto en tanto el Trueal como el Arch También vamos a tener un 100% de recuperación de skill Luego, tenemos a Liam Que es una DPS Con una cosa muy rara Lo de Hit Count Que era como que aumentaba su daño o algo así En plan, es una DPS que ya no se utiliza Sinceramente Se utilizaba al principio del juego Contra Gordola Pero ya, la verdad es que no se utiliza Y luego tenemos a Filia Que es como Nies O sea, Nies es el... Iba a decir chico Pero es que la verdad es que no sé si chico o chica Pero vamos El personaje este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Este, vamos De baja defensa O sea, aumenta la resistencia contra el fuego Y tal Y igual Y bueno Está bien para las ruinas elementales Y para algún que otro Piso de daño Pero fuera de eso No más, ¿no? Luego vamos a hablar de los equipamientos Que, bueno Tenemos La Harusame Perdón Que hace un 13.000% de daño físico de fuego Reduce la resistencia física en un 20% durante 12 segundos Y además Si la unidad Que la utiliza O sea, que utiliza este objeto Es de fuego Incrementa su arca a 80 Luego tenemos el Anath Spirit Beds Que hace un 65 No, perdón 6.500% de daño mágico de tierra Reduce la resistencia mágica Y la evasión del enemigo en un 30% durante 10 segundos Y luego tenemos la Anath Bandana Que reduce el daño de fuego recibido en un 25% Y además recupera la vida de todos los aliados En un 100 Vamos, de 100 Durante 20 segundos El House Earrings Que le da a todos los aliados 2D Art por segundo Durante 20 segundos Y además durante estos 20 segundos Aumenta el daño de todos los aliados Que sean dioses En un 30% Y por último Tenemos el Jaws Headphones Que, bueno Da 2D Art Gauch Al personaje al que eliges Y además incrementa todas las estadísticas En un 20% Durante 15 segundos Meh Yo Headphones no lo veo bien Luego el Harusame este O Harusame Como se diga Está muy bien El Anath Spirit Beds Para algún que otro Nuke Está guay Anath Bandana Pues está bien Si no tienes el Iris Rolli Friel Bikini House Earring Pues si no tienes ningún AOE Pues está bien Y tal ¿Qué opino yo de estos banners Y qué deberíais de hacer vosotros? Si sois principiantes Intentad sacar a Joe Y cuando venga la segunda parte Intentad sacar a Jao ¿Vale? Vais a flipar con esos dos Intentad sacarlo Y tirarle todo lo que podáis Hasta que intentéis sacarlo ¿Vale? Recordad que en la segunda parte Viene Jao y tal Ana también está muy rota Y bueno Taurren es decente No está roto Pero vamos Está muy bien también En fin Que todos estos personajes Están muy bien Salisa Pues bueno Para un mono Earth Pues estaría bien Lía Pues no le vais a dar uso Y Filia La verdad es que sí Le podría dar un buen uso Lo que pasa que Espérate Me he equivocado con Filia ¿Eh? Espérate ¿Qué hago? ¿What? Filia no era A ver me he equivocado Hablando de lo que hace Filia Pero vamos Que si sacáis Algunos de estos personajes Pues no le vais a dar mucho uso Vale, tanto al día Con más Filia Pero bueno Y luego de los Los objetos Si se acabáis de empezar Y no tenéis ningún AOE Pues Deberíais Tirarle Porque van a estar usando Muy bien Las nesbandas Nos van a ayudar mucho Y el houseering también Así que yo le tiraría Una o dos multias A este A este banner Para ver si no se caes Y tal Ya digo Si no tenéis un AOE O no tenéis ningún Objeto que defienda El fuego Si no No le tiraba tanto Pero vamos Tanto a yo Como a Ana Deberíais de Sacarla Por lo tanto Pero bueno Eso ha sido todo Para el video de hoy Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os haya servido Para saber si le debéis de tirar O no Y le debéis de tirar al banner Y como siempre Bueno Me podéis dejar En los comentarios Si queréis Que suba Un video en específico O contarme Si lo habéis de tirar Si lo habéis de tirar Si estáis esperando Para Simon Para Jao Para yo Para lo que sea Lo que me queráis Encontrar Pues aquí estaré Yo para leer Pero bueno Como siempre Muchísimas Muchísimas gracias Por verme Y por apoyar el video Y bueno Nos vemos En el próximo video Un saludito Y hasta la próxima Adiós